Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes en Buenos Días Nicaragua y ahora tenemos el placer de estar por acá en el segmento de salud a nuestro estimado doctor Antonio Somarriba, diabetólogo, con el cual vamos a platicar acerca de estas recomendaciones para las vacaciones de Semana Santa que se avecinan para aquellos pacientes con diabetes. Pongan mucha atención, por favor. Mi estimado Antonio, buenos días, bienvenido, un gusto siempre tenerte por acá. Muchas gracias, siempre un placer venir acá. Pues nada, en vísperas de las vacaciones de verano, de la Semana Mayor, pues siempre es importante dar algunas recomendaciones para que nuestros amigos pacientes y sus familiares pasen una Semana Santa tranquila, ¿no? Y que no haya emergencias, que no haya apuros, que no haya algo que lamentar finalmente. Muchas veces, vos has dicho algo muy importante ahorita, muchas veces muchos pacientes y muchos de sus familiares tienen un temor de poder hacer cualquier actividad porque piensan de que en esa actividad se puede descompensar, en esa actividad puede comer algo en la cual le vaya a hacer daño, se puede, obviamente, pasar de los rangos normales que controla el azúcar. Entonces, hasta evitan el salir y entonces hasta no disfrutan. Y perfectamente un paciente con diabetes puede también disfrutar de la vida. Como lo hemos dicho muchas veces, la diabetes no es una discapacidad, sino que es una condición de que se puede controlar y que el paciente puede disfrutar de todo lo que es la vida. Realmente son pequeñas cosas que hay que recordar, por decirle algo, ahorita que es una época muy calurosa, una de las cosas más importantes que debe cuidarse el paciente diabético es la hidratación. Usualmente los pacientes diabéticos se deshidratan más rápidamente que los no diabéticos. Por lo tanto, es importante que mantengan siempre a mano el agua. Cada vez que les deshidratan, que tomen agua. Aproximadamente nosotros perdemos normalmente de 2.5 litros diarios. Diario. ¿Sin gasa de nada? Sí, sí. Eso es normal. Pero los pacientes diabéticos pueden perder hasta más, pues de 3 litros. Entonces, por lo tanto, tienen que tomar en cuenta eso. Lo otro es de que si van a salir, como es una tradición aquí en Nicaragua, no estoy diciendo de que no salgan para nada, sino pueden ir al mar, pueden ir al río, donde ellos acostumbran a hacerlo, siempre llevar su medicina. Dentro del paquete donde se lleva la mochila, ahí van a llevar su medicina, para que no se les olvide, sobre todo si van a pasar algunos días. La insulina es una cosa importante, ¿no? La mayoría de pacientes que usan insulina dicen, ¿cómo hago, no? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo la mantengo? Entonces, algunas insulinas son un poco más resistentes, pero lo ideal es que se mantengan siempre en bajo hielo, ¿verdad? O sea, que agarren un termito. Si no hay una refriera ahora, porque es un termito. Sí, un termito, y meten hielo y meten la insulina. Ya está, eso se resuelve el problema. Donde no hay hielo, imagínate que no hay hielo, que simplemente se mete en un termito con agua. Ok. Ya está. Eso lo hace que mantenga fresca. Sí, la idea es que no le caiga todo el sol. Que a la gente le da temor, también, como vos decía, algo muy importante, el hecho de cómo transportar la insulina y que tenga y mantenga los estándares adecuados para ellos poderla aplicar. Sí. Pero también hay actividades religiosas, y muchas personas, obviamente está hablado de la hidratación, pero muchas personas también se van a hacer estas promesas o a las diferentes actividades religiosas, y cuando son diagnosticados con diabetes, tienen miedo a la cantidad de sol que les puede dar. Claro, ¿qué recomendaciones se les da a ellos también? Ahora, ¿no pueden caminar también? Claro, claro, pero definitivamente ahí lo que predomina es la hidratación. Por decirte algo, yo sé lo que me estaba hablando, porque muchas personas incluso andan de rodillas y todas esas cosas. Entonces, ese día, lógicamente, es un día muy especial, no se van a poner la insulina, no se van a poner a tomar su medicina, porque lo que va a hacer ahí es un gasto energético tremendo. Entonces, lo que tiene que llevar más bien es la hidratación y llevar incluso al que lo está acompañando, llevarle comida o refresco, ¿no?, para que pueda él soportar ese gasto energético que va a tener. Entonces, no hay que, en ese momento, ponerse insulina. Se puede dar una hipoglicemia y las hipoglicemias son fatales, es decir, es algo muy, muy peligroso. Para acompañar el viaje, obviamente, es importante llevar la insulina, pero también, ¿qué otro tipo de aparatos la persona tiene que llevar? Que obviamente estamos hablando de que un paciente con diabetes ya conoce que en su casa no solo tiene que estar la insulina. Tiene que haber otras herramientas que te ayuden para poder saber cómo está tu salud. Sí, hemos dicho que la inversión del glucómetro es algo que es muy importante. No se va a arrepentir porque nos va a decir si el paciente en un momento dado se siente mal, si tiene hiperglicemia, es decir, si se le subió mucho el azúcar o si tiene hipoglicemia para saber qué hacer. Porque de repente, por decirte algo, ayer tenía una pacientita de que llegó y estaba muy mal y ella decía que se había tomado la medicación y después había comido. Entonces, tenía todos los síntomas de hipoglicemia, pero cuando le tomamos la glicemia, no, tenía 300 y pico. Se parece mucho, entonces lo importante es andar el glucómetro. Y este glucómetro hay que protegerlo, no hay que dejarlo en el carro que le caiga todo el sol porque se descalibra. Entonces, eso es muy importante, que lo anden siempre a mano y fresco, ¿verdad? Lo otro es que si van a la playa, ustedes saben, los pacientes diabéticos tienen neuropatía en la cual hace que la sensibilidad cambie. Es decir, ustedes tienen entumecimiento, le punzan los piecitos o no sienten nada, ¿verdad? Entonces, si se van al mar y se van descalzos, puede estar la arena demasiado caliente y ellos no lo sienten. Y ellos no lo sienten. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a crear quemaduras de segundo grado con ampolla y todo eso y va a crear un pie diabético y bueno. Y como no se dio cuenta. No se dio cuenta. Se lo va a tratar. Exacto, se lo infecta y luego llegan allá con la úlcera y va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, tienen que usar sandalias, pues, en sus chances. Y buscar la vara más adecuada para poder ingresar. Lógico, pero... En el sol. Exacto. Usted sabe que de 10 de la mañana a 2 de la tarde es terrible, ¿no? Entonces, tienen que buscar lo más temprano posible o lo más tarde, ¿no? Pero hay personas, ¿de qué se pasan todo el día en la playa? También es importante eso, entonces. O sea, el hecho de no abusar tampoco. No es necesario que te vayas a meter a la playa o que te vayas a bañar o pasar por la playa que está caliente. Puede ser que la gente se quiera, ponga a tomar sol en su casa donde está y simple y sencillamente abusó el tiempo. Y esto le puede quedar después una, como decía, una popa y esta popa puede venir en otra condición. Si una empolla, obvio, puede caer, es decir, se desmaya por insolación. Ah, también. Esa es otra de las cosas. Cuando suceda eso, que es importante decirlo porque estamos... Puede pasar por una emergencia. Sí, entonces, se desmaya por un choque de calor, por el vaso de la estación, cae la presión lateral. Lo que primero tienen que hacer es no levantarlo, sino que llevarlo a un lugar donde haya sombra. Y una vez ahí, dejarlo siempre acortado con unos piecitos hacia arriba para que la sangre le llegue al cerebro, ¿verdad? Por declive y que la presión arterial se vaya mejorando y luego poner pañitos fríos, pues decir, de agua. Pero retirarlo del sol, ¿verdad? Sí, por ejemplo, se toma la medida con el glucómetro y mira que la tiene totalmente baja, pero, por diferentes circunstancias, se le acabó la insulina, la había aplicado, ¿qué tiene que hacer de inmediato? Porque está en una playa y salir. O sea, ¿qué puede consumir ahí de inmediato? Por eso, la situación que estás planteando es de una hipoglicemia, ¿verdad? Que se yo, por decirte algo, se puso la insulina en la mañana y no comió. Y se fue a la playa. Lógicamente, se le va a bajar la glucosa en cuestiones de que va a comenzar a tener hambre, va a comenzar a sentirse mareado, va a comenzar a sentir todo oscuro y se va a poner mal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y tiene un glucómetro y me dice que tiene 50 de glicemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la mayoría de gente lo que hace es dar una gaseosa y se la ve de toda. ¡Cla, clac, clac, clac! Entonces, ¿qué pasa? Hay un rebote y entonces... ¿Pasa de 50? A 500, a 600. Entonces, la idea es lo siguiente. Si tienen eso, está bien. Si tienen... Si la gaseosa es lo único que hay, le dan la mitad de la gaseosa. ¡Cla, clac! Para esto ya se comienza a recuperar. O, si tienen un vaso de refresco, también, ¿verdad? Pero tienen que hacerlo de inmediato. Solo eso. Y luego se vuelve a tomar, en lo que se va recuperando, se vuelve a tomar la glucosa de aquí a unos 15 minutos. 15 minutos porque eso se absorbe rápidamente y ven ustedes de que ya va a ir subiendo. Si no ha subido, entonces le dan otro poquito. Pero tiene que ser así, no que se va a ver un litro de gaseosa. Recomendaciones. Entonces, lleve primero su glucómetro. La insulina, ya saben cómo poderla transportar. Importante que esté dando que evite que le dé el sol totalmente. Sí. El hecho de que si usted se va a la playa, vete a hacer horas que son adecuadas para evitar cualquier lesión que pueda tener porque usted puede, obviamente, con la neuropatía, no sentir cualquier tipo de lesión. Si tiene un bajón de azúcar, ya escucharon el poder consumir cualquier producto como la gaseosa o un jugo que le vaya a subir y estarse la miento cada 15 minutos. Ya después de que... Si llegamos a los 15 minutos, ya ven que va subiendo, entonces ya no le dan más gaseosa, sino que le dan una fruta. Ok. Ya quitamos la carga de azúcar que le pusimos, ya no más, sino que vamos ahora con fruta, ya con carbohidratos compuestos. Ok. Y, por otro lado, si el otro caso que me estaba diciendo, bueno, tiene el azúcar altísima y no hay insulina, y el suelo puede ser controlado, entonces pues tendrá que retirarse. Bueno, usualmente siempre hay este puesto de salud y eso. Al puesto de salud para ver de que si ahí hay o que le den la medicina adecuada, pero no puede seguir ahí. Entonces, lo que se trata es de evitar la hipoglicemia y la hiperglicemia. Ok. Las quemaduras, las lesiones, porque también pueden ustedes encontrar en la playa alguna roca o algún caracol, un vidrio, y esas cosas mejor andar con zapatos, las sandalias. Ok. Pues mi estimado Antonio, para todos aquellos que quieran tener una sacería con vos antes de irse de vacaciones o pasando las vacaciones y quieran llevar el control de su diabetes con vos, ¿cómo se pueden contactar? Bueno, siempre estamos en Clínica Cardiológica del Valle y pueden escribir al WhatsApp 888-23-386, 888-23-386, ya sea antes de irse o al regresar para que se haga un chequeo. Es cierto de que nos relajamos bastante, ¿no?, en la época de vacaciones, pero en los pacientes diabéticos hay que tener ese cuidado, tampoco hay que sofocarlo, porque pueden estar gozando con la familia al igual que los otros. Y disfrutar también de esta época que se ha venido. Mi estimado Antonio, muchas gracias. Gracias. Siempre un gusto, felices vacaciones de Santa Santa, igual, 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 igual. Disfrutar y ya sabes que siempre te esperamos acá para recibir estos temas de salud para todos nuestros amigos televidentes. Gracias. Nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más invitados esta mañana de viernes. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com. www.canal12.com.ni Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni ¡Gracias!